Hay gente que descubre vacunas y salva a generaciones enteras. Hay personas que descubren continentes y quedan en la historia. Pero hay tipos que descubren planetas. Esos son muy raros. No es Jonas Salk. Tampoco es Cristóbal Colón. Nuestro héroe se llama Rodrigo Díaz. Y es investigador adjunto del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Rodrigo es el único argentino que participó de un descubrimiento impresionante. Un equipo internacional liderado desde el Laboratorio de Astrofísica de Marsella. Descubrió un nuevo planeta a 340 años luz del Sistema Solar. Lo llamaron K2-229b. Podrían haberlo llamado, no sé, Diego Armando, por ejemplo. Un auténtico barrilete cósmico. Pero como son científicos y no relatores de fútbol. Lo llamaron K2-229b. Este lejano planeta queda fuera del Sistema Solar. Tiene algunas curiosidades notables. Su masa es mayor que la de la Tierra, pero es claramente más chico que nuestro mundo. Es decir, es mucho más denso. ¿Más denso que nosotros? Sí, un planeta muy complicado para la vida social. La densidad de K2-229b es similar a la de Mercurio. Por eso, el equipo que lo descubrió asegura que K2-229b y Mercurio son gemelos. Pero, ¿cómo hicieron Rodrigo y sus colegas para encontrar y medir un cuerpo que queda a 340 años luz de nosotros? Para medir el radio del planeta, observaron las variaciones de brillo. Variaciones que capta el satélite Kepler de la NASA. Para calcular la masa de este mellizo de Mercurio, se tomaron las mediciones desde el Observatorio Europeo Austral. ¿Lo hicieron en Europa? No, el observatorio queda en la Silla, Chile. La región con el mejor cielo del mundo para observaciones astronómicas. En la Silla hay instrumentos muy precisos, como el HARPS. Un buscador de planetas con velocidad radial de alta precisión. Que permite medir la velocidad de una estrella con una exactitud de un metro por segundo. Así, combinando la fotometría y las mediciones de la velocidad de la estrella, es posible obtener la densidad del planeta. El descubrimiento de K2-229b sirve para conocer un poco más sobre el universo. Un científico argentino del CONICET y la UBA es uno de los protagonistas de este hito de impacto mundial. En las universidades, los laboratorios y los museos, la aventura continúa. Porque los investigadores argentinos tienen curiosidad, pasión y compromiso con el trabajo científico.